Quito el dolor, vamos junto a la luna y al sol Subo de la radio, quieto mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol, quito el dolor Vamos junto a la luna y al sol Y yo te juro que te quiero, y te juro que lo siento Cada día pasa lento, cada noche estoy muriendo Yo no sé con quién estás, y yo no sé qué estás haciendo Pero mami, si me quieres, dame poco de ti tiempo, oye Waded off these strings, don't save me But for now it makes me forget what we have You are my fire The one desirably When I say I want it that way Subo de la radio, quieto mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol, quito el dolor Vamos junto a la luna y al sol Subo de la radio, quieto mi canción Siente el bajo que va subiendo Traigo el alcohol, quito el dolor Vamos junto a la luna y al sol Subo de la radio